una de las cosas que destacan cuando miras estos trabajos que han venido es la calidad de los trabajos ha sido bastante potente pero desde mi juicio por ejemplo no todos deberían estar en pared yo veo muchos trabajos que aunque la valora como un como un trabajo fotográfico como una historia narrada en imagen pero no lo valoraría tanto vendolo en una exposición sino en un libro o en una revista o en otro formato y yo creo que esto es una cosa que los fotógrafos deberían reflexionar antes de hacer sus propuestas no donde donde ven este este trabajo